El modelo educativo de la Universidad Nacional de Saragustín de Arequipa, UMSA, durante la gestión del rector Dr. Roel Sánchez Sánchez, planteó hacer de nuestra Casa Superior de Estudios un referente de la Universidad Pública en el Perú y Latinoamérica. Para lograrlo, se necesitaba del esfuerzo de toda la comunidad agustina, personal administrativo, estudiantes, docentes y funcionarios que debían cimentar las bases del cambio dentro y fuera del recinto universitario. Así, la Casa Agustina aseguró la formación de profesionales con nivel internacional, un sentido humanista, ético y moral que contribuya al desarrollo sostenible de la región y el país en condiciones de equidad, seguridad y justicia. Investigación Desde el inicio de la gestión del primer vicerrectorado de investigación, a cargo del Dr. Horacio Barreda Tamayo, se sacaron fondos concursables evaluados por pares externos para diferentes actividades y proyectos de investigación básica y aplicada. En menos de cinco años, la UMSA se ubica entre las primeras cinco universidades del Perú en investigación, de un total de 94 casas superiores de estudio licenciadas, entre públicas y privadas. El 3 de diciembre, se inauguró e inició actividades el primer Parque Científico Tecnológico de Arequipa, con un plan maestro aprobado por Concitec, ingresando al tercer nivel de investigación, es decir, el desarrollo tecnológico, vinculando la empresa con la universidad para contribuir al desarrollo económico y social de la región Arequipa. El compromiso del Parque Científico Tecnológico de Arequipa es generar en la región sur un ecosistema de investigación, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica. En el último reporte de la Editorial Internacional Elsevier en 2020, la Casa Agustina ocupó el segundo lugar entre universidades públicas a nivel nacional, con mayor cantidad de artículos científicos revisados por pares y publicados en revistas indexadas de la base Scopus. Formación profesional. Para lograr la formación integral de estudiantes y docentes, era necesario elevar el nivel de la malla curricular con estándares internacionales, además de actividades de capacitación, labor que estuvo a cargo del vicerectorado académico encargado a la doctora Ana María Gutiérrez Valdivia. En 2016, más de 300 docentes se capacitaron en universidades nacionales y extranjeras en diseño curricular e implementación de la tecnología en el proceso del aprendizaje, además de educación. La enseñanza digital y virtual fue priorizada por la UNSA los siguientes años, siendo la primera en adaptarse al modelo no presencial durante la pandemia e iniciando el año académico de manera virtual. Son 1,053 docentes capacitados en Tecnologías de Información y Comunicación TICS. Este trabajo permitió que la UNSA sea la única universidad pública fuera de Lima que obtuvo el licenciamiento por 10 años. 22 de sus programas educativos fueron acreditados por ICACYD y CINEACE. 31 programas cumplieron con todos los estándares de calidad exigidos por CINEACE y una de ellas cumplió estándares internacionales. Internacionalización y movilidad estudiantil. La UNSA envió a 1,056 estudiantes destacados para participar de semestres académicos en diversas universidades del país y el mundo. Durante este periodo de tiempo, la Casa Agustina también recibió 158 estudiantes que pidieron viajar a nuestra universidad como parte de su experiencia y formación académica. De igual forma, 151 catedráticos viajaron a otras universidades en el mundo. Otros ocho docentes del extranjero visitaron la universidad. Gobierno, gestión y extensión. Más de 280.794.398 soles fueron destinados para la ampliación del comedor universitario, construcción de laboratorios de las escuelas profesionales, el nuevo centro administrativo de la universidad, infraestructura deportiva, la ampliación y mejora de facultades y sedes universitarias. Los nuevos ambientes estarán listos para el primer semestre del 2021, para el desarrollo de las clases presenciales. El complejo polideportivo estará listo a finales del mismo año. Albergará a los estudiantes de pregrado que participan de actividades extracurriculares, deportivas y artísticas. De esta manera, se formarán profesionales de alto nivel académico y moral, con una buena salud física, mental y emocional. Las inversiones también van de la mano con la transparencia y la fiscalización. Por ello, la máxima autoridad agustina solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para auditar la Casa Superior de Estudios. Este 6 de noviembre, inició el tercer proceso de revisión de las cuentas e inversiones realizadas en la UNSA. Responsabilidad Social Universitaria Buscar el bienestar de los estudiantes, docentes y trabajadores, además de la contribución de la universidad en la solución de problemas sociales, también fue una prioridad. Se eliminó la comida chatarra de los kioscos e implementaron el uso de dispensadores de agua purificada en el campus. La Oficina Universitaria de Responsabilidad Social inició la campaña Cero Papel Académico. Se implementó una plataforma digital monitoreada por la Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información y Comunicación DUTIC, donde los docentes acceden a aulas virtuales e interactúan con sus alumnos enviando y recibiendo documentos en línea. Durante la pandemia, se entregó víveres de primera necesidad e implementos de protección a los 1.950 beneficiarios del comedor universitario y a los estudiantes en condición de vulnerabilidad, además de asistencia para quienes padecieron de la COVID-19. En medio de la crisis mundial por la pandemia, la UNSA puso al servicio de la sociedad su laboratorio de biología molecular para procesar pruebas COVID-19. Se dotó de equipo médico y herramientas como los videolarincoscopios para intubación, el aerosol box y viseras faciales, cascos CEPAP de presión positiva, todo elaborado por los investigadores del CITESOFT UNSA. A pedido de las autoridades de salud, la universidad fabricó ivermectina y alcohol para la población. También se entregó a la ciudad de Arequipa la planta generadora de oxígeno medicinal ante una segunda hora de infectados por el coronavirus. HACU Emprende UNSA La incubadora de empresas HACU Emprende UNSA tiene la finalidad de que estudiantes agustinos y la población en general puedan materializar sus ideas de negocio. En el 2017 fue acreditada por el programa Innovate Perú al ocupar el primer puesto a nivel nacional en el segundo fortalecimiento de incubadoras que organizó el Ministerio de la Producción. Para el 2018, los proyectos innovadores de emprendimiento SUSI, Sistema de Facturación Inteligente, y Smart Bus, Bus Inteligente, ganaron el concurso de emprendimiento e innovación de la sexta generación del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad. Al año siguiente, HACU brindó acompañamiento, evaluación y selección a 167 equipos con ideas de emprendimiento para la séptima edición del concurso a nivel nacional. Rol y Misión El rol y la misión de la Universidad Nacional de Sargustín de Arequipa, UNSA, define a la Casa Superior de Estudios como una institución pública dedicada a la formación integral, académica y científica de profesionales competentes y éticos, con capacidades para la investigación, creación, aplicación y difusión del conocimiento científico, tecnológico y artístico que contribuye al desarrollo sostenible de la región y del país en condiciones de equidad, seguridad y justicia. Al finalizar esta gestión, la UNSA ha cumplido con esta premisa colocando a la universidad en los ojos del Perú y del mundo, como la Casa Superior de Estudios, que apuesta por la calidad educativa y su contribución con la sociedad. La UNSA trabaja bajo el lema Acción Impacto, rumbo al Bicentenario, UNSA, referente latinoamericano.